El tema 6 se titula habilidades sociales, por lo que profundizaremos en las técnicas utilizadas para mejorar la competencia social de las personas y resolver los problemas sociales que pueden presentar. Los objetivos que se persiguen tienen que ver con aplicar la técnica del modelado y conocer las variables que afectan a su funcionamiento, distinguir los estilos agresivo, pasivo y asertivo en el desenvolvimiento social de las personas y ser capaces de realizar una evaluación de la asertividad y proponer algunas estrategias para mejorar la conducta social. Las técnicas estudiadas en este tema serán la técnica del modelado y las técnicas de entrenamiento en habilidades sociales. Para facilitar el aprendizaje, en el campus virtual como en los temas anteriores, disponéis de los apuntes correspondientes y un documento de consulta que puede servir para aclarar y ampliar el tema con diversos enlaces. En cuanto a las tareas, la primera de las tareas se desarrollará a partir del cuestionario de asertividad de RATUS. Se solicita la cumplimentación y corrección del mismo, la selección de un comportamiento social, la formulación de un objetivo terapéutico y la propuesta de aplicación de alguna o algunas técnicas relacionadas con el tema. Por otra parte, también se plantea un ejercicio de autoevaluación de los temas 5 y 6. Una vez realizadas las tareas, deben subirse al campus virtual al apartado correspondiente. Así, cualquier duda que tengáis sobre el tema se puede plantear en el foro correspondiente al tema 6. Entre todos intentaremos resolverla.